Ahora fíjense que se mueve distinto, hoy hacía como si surgiera del medio hacia arriba y ahora hace olas como si lo estuvieran amacando al tanque. La verdad que es bastante raro esto. El molino que echa el agua, normal, como cualquier molino. Y bueno, este tanque tiene aproximadamente 8 metros de diámetro. No es muy grande, pero sí tiene 3 metros de profundidad. Fíjense como hamaca. No es muy grande, pero sí tiene 2 metros de profundidad. No es muy grande. 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 Gracias.